¡Viva México! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Viva Mina! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Chamanos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Muchas gracias a todos los de familia que nos acompañaron. Muchas gracias a todos los alumnos por su participación. ¡Viva! ¡Viva! Soberana independiente de la antigua España, con quien lo sucesivo no mantendrá otra unión que la amistad estrecha entre los términos que preinscribieron los tratados que entablaran relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto a ellas cuantos actos pueden y están en posición de ejecutar las otras naciones soberanas. ¡Viva! La constituiste con arreglo a las bases que en el plan de... ... ... ... ... Gracias.